¡Gracias por ver el video! Muchas gracias por aceptar la invitación para reunirnos en este momento Quiero rogarle una disculpa a los medios de comunicación que me hicieron favor de procurarme hoy por la mañana Para una entrevista yo quise tener una sola conferencia de prensa La que le ruego sea solo mi intervención Le ruego su comprensión Y quisiera dar lectura a un documento que preparé para el día de hoy Ha concluido un proceso electoral que será histórico para Veracruz La democracia se nutre de responsabilidades, de congruencias, de altura de miras Quienes nos postulamos para gobernar Veracruz Debemos mantener ante todo una prioridad por encima de nuestras propias aspiraciones El bienestar de todos los veracruzanos La responsabilidad de quienes participamos en los procesos políticos Es velar porque prevalezca el interés público La concordia y la construcción de un mejor porvenir El líder debe ser consecuente con su historia de vida y con sus convicciones Propuse una oferta política basada en la limpieza y en la honradez En la eficiencia, en la responsabilidad, en la moralidad Pienso que esos son los pilares indispensables para hacer que Veracruz renazca Su construcción es no solo indispensable, es urgente Veracruz debe cerrar una etapa de oscuridad y de rezago De retraso y de inmoralidad Contra esa corriente luché y seguiré luchando Más allá de signos partidistas, de modas o de oportunismos Los sufragios emitidos en la jornada de ayer Deben ser interpretados con gran mesura Existe una sociedad agraviada Que se manifestó contra una forma de hacer política que se ha agotado No hay forma de malinterpretar el mensaje de las urnas del día de ayer Veracruz está cansado de su postración Del abuso Del engaño Por lo mismo, no hay cheques en blanco Sino un mandato para reconstruir el poder público En un instrumento al servicio de los demás Debemos recordar, finalmente Que los ciudadanos con sus votos No dan lecciones Dan mandatos Llegó la hora De que todos los actores políticos Cumplamos el mandato De tener un gobierno útil Ecuánime Honesto Y eficiente Un Congreso independiente Que ejerza los equilibrios que este Estado demanda Refrendamos con ello Que pese a las dificultades que enfrentamos A los obstáculos internos y externos Que se nos opusieron Y a la realidad adversa que sufrimos Casi un millón de veracruzanos Vieron en nosotros A la mejor opción para gobernarlos Ese respaldo me honra Y me alienta para seguir adelante A quienes confiaron en nosotros Les doy las gracias De verdad Muchas gracias A todo el equipo de colaboradores De mi campaña Que me acompañaron Con temple y energía A lo largo de los últimos meses Mi gratitud Y mi reconocimiento En particular Al presidente de mi partido Amadeo Flores Espinosa Y al coordinador general de mi campaña Jorge Moreno Salinas A mi familia Que ha sido siempre el sostén de mi carrera Le refrendo mi amor Y mi agradecimiento A todas las horas que han sacrificado En aras de permitirme Acercarme a mis sueños Soy y seré siempre Un servidor público Un luchador Un hombre que enfrenta Su destino con gallardía Y con dignidad Señoras y señores Con base En el último corte del PREP Me permito afirmar Con absoluta responsabilidad Que la votación En este momento No nos favorece No obstante ello Quiero precisar Que junto con los partidos Que integran la coalición Para mejorar Veracruz Estaré atento Al resultado De los cómputos Que realizarán Que se realizarán Por la autoridad electoral El próximo miércoles 8 de junio Dejando a salvo Los derechos Que nos concede la ley En el marco De este proceso Seré Señoras y señores Hasta el último De mis días Hasta el último Día de mis días Congruente Con mis convicciones Quiero Veracruz Y no voy a hacer Nada que le perjudique Sin duda En el voto De los veracruzanos Hay un claro mensaje Para el PRI Pero sobre todo Para sus gobiernos Hay que mejorar Y cambiar Para seguir a tono Con la ciudadanía Asumamos con responsabilidad Ese mensaje Quiero a mi partido Y aspiro a verlo renovado Maduro Y ejerciendo Su responsabilidad Haremos valer La confianza De cientos De miles De veracruzanos Que nos convierten En una segunda fuerza Indiscutible Influyente Poderosa Convoco al PRI A ser una oposición Firme Pero responsable E inteligente Utilicemos nuestra fuerza Para hacer realidad Los cambios Que ofrecimos Y que nuestro Estado Demanda Vigilemos Al nuevo gobierno No permitamos El abuso No permitamos La represión No permitamos Las vueltas Hacia atrás Asumamos Un nuevo protagonismo Que certifique A los ciudadanos Que somos merecedores De la confianza De casi Un millón De veracruzanos En la democracia En la política Y en la vida Se gana Y se pierde Ni la victoria Embanece Ni la derrota Vergüenza Tenemos una responsabilidad Que ejercer Y casi un millón De veracruzanos Que esperan Lo mejor De nosotros Hay una gran tarea Por delante Y es tiempo De comenzarla Les agradezco Mucho Su atención Y su comprensión Muchas gracias Muy buen día ¡Hector! ¡Hector! ¡Hector!